¿Qué es el acuerdo entre los partidos políticos? ¿Qué es el acuerdo entre los partidos políticos? La restringía a dos partidos, la limitaba a dos partidos. Entonces, la C. Aquí la respuesta es la C. Siguiente pregunta. La número 3. Me hablan de la muerte de Gaitán. ¿Cuál respondieron en la tercera? La tercera respondí. La C también, profesor. Yo también respondí la C. Dice, bueno, dice, Jorge Eliezer Gaitán se convirtió en el líder indiscutible del Partido Liberal luego del triunfo del conservador Mariano Espina. Es decir, en esas elecciones de 1946 vimos que había un candidato conservador, Mariano Espina, y dos candidatos liberales. Entonces, me dicen que a pesar de que ganó Mariano Espina, Gaitán se afianzó como el líder indiscutible del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque había sido el que más votos había logrado reunir, cierto, liberal de todos los liberales, a pesar de que estaban divididos. Por eso, entonces, se convierte en el líder indiscutible de su partido. Bueno, la toma del poder por parte de Rojas Pinillas, Rojas Pinillas llega precisamente para apaciguar un conflicto que se configura después de la muerte de Gaitán. Es decir, después de la muerte de Gaitán no llega a Rojas Pinillas, sino que hay una agudización del enfrentamiento violento entre liberales y conservadores. Entonces, ¿qué después es lo que hace que llegue en Rojas Pinillas? Entonces, la respuesta es la C, correcta. Y la última, organización cronológica. Entonces, vamos a organizar esos sucesos teniendo en cuenta, pues, la sucesión temporal. Del más lejano al más cercano en la línea de tiempo. ¿Cuál es el orden correcto de esos hechos? Profe, yo puse la D. La D. Yo también puse la D. La D, ok. Bueno, hay dos opciones de primera, la que iría de primera, ¿no? Entonces, está el Frente Nacional, que está en la A y la C, y la separación de Panamá, que está entre la B y la D. Pues, claramente, primero de esos dos, el que fue primero fue la separación de Panamá. Eso quiere decir que podemos descartar la A y la C. Bueno, luego de la separación de Panamá. Un momento, es decir, si estamos viendo la B y la D. Entonces, después de la separación de Panamá, ¿qué vino? La masacre de las bananeras. Correcto. Vino la masacre de las bananeras. Y aquí, simplemente tenemos que ver si primero fue el Frente Nacional o primero fue Rojas Pinillas. Entonces, ahí yo, ¿cómo hago? Pues, primero fue el Frente Nacional. Perdón, primero fue Rojas Pinillas. ¿Cierto? No, 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 tranquilo, tranquilo, Jorge. Primero fue Rojas Pinillas. ¿Cierto? Porque después de que Rojas Pinillas renuncia, es que los liberales y los conservadores, que habían hecho un... Hacen un pacto. ¿Por qué? Porque estaban excluidos por primera vez. O sea, por primera vez había un militar que no representaba ni al Partido Liberal ni al Partido Conservador, como tal, ni a esa oligarquía de esos dos partidos. Entonces, ahí la respuesta es la D. Separación de Panamá, masacre de las bananeras, dictadura de Rojas Pinillas y Frente Nacional. ¿Por qué? Porque el Frente Nacional es la forma política que toma el país luego de que sale de esa dictadura, entre comillas. Bueno, entonces ahora sí pasamos a los temas de la clase de hoy, la número 3. En los temas de la clase de hoy, bueno, vamos a mirar Historia Universal. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les dije que hablar de Historia Universal era hablar de la historia de quién? ¿De pronto alguien se acuerda? ¿Hablar de la historia universal es hablar de la historia de quién? De la historia europea. ¿Cierto? Para nosotros, la historia universal, pues no es más que la historia de Europa. ¿Correcto? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de esa historia universal, que debería ser la historia del mundo en sí, pero se reduce a la historia de Europa para nosotros. Bueno, entonces, ¿cuáles son los hechos más importantes? Obviamente estamos hablando de cuatro edades, antigua, media, moderna, contemporánea. Bueno, en esta primera clase, pues vamos a ver a rasgos generales las primeras, bueno, la edad antigua, la edad media y parte de la edad moderna, parte de la edad moderna. Bueno, entonces, vamos a mirar como una, vamos a hacer como una generalización, a ver qué caracterizó a la época, las características generales y mencionar algunas cosas de las civilizaciones. ¿Hablar de Río? Tenemos que... No le escucho muy bien. ¿Cómo se llama el bebé o qué? ¿Perdón? No le escuché muy bien. ¿Me puede volver a plantear la pregunta? Bueno. Lo que pasa es que, igual si de pronto tienes algún problema, lo puedes escribir, ¿no? No alcancé a escuchar lo que me preguntaste. Se escuchaba como una interferencia ahí. Ok, entonces. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es la edad antigua, ¿cierto? Cuando nos situamos en la edad antigua, nos situamos en el primer periodo, en la primera edad de la historia, es decir, de lo que existe desde la escritura hacia adelante, ¿cierto? Hasta hoy. Entonces, como lo vimos en la clase anterior, ¿desde cuándo hasta dónde va la edad antigua? La edad antigua va desde el año 3500 antes de Cristo, ¿cierto? Hasta el 476 después de Cristo. Miren que los años, entonces, se datan, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta el cristianismo. Por eso lo que veíamos es una historia puramente cristiana, en esencia cristiana. ¿Por qué? Porque la aparición de esta religión, ¿cierto? El nacimiento de Jesucristo hace que la historia nuestra, la forma en la que se entendía el pasado, cambie de una era a otra. Es decir, marca por completo el destino de nuestra historia. Por eso es una historia que aplica para la cultura occidental, para el mundo cristiano, ¿vale? Bueno, entonces, esta edad antigua, que va desde el 3500, desde el momento en que se han empezado a encontrar los primeros vestigios de escrituras, ¿cierto? De, ya, de escrituras en donde hay una alfabetización clara, ¿no? En los sumerios, ¿cierto? También en la antigua Egipto, ¿no? En la antigua Egipto, en donde también era muy importante, fue muy importante la escritura para los egipcios. Pero bueno, entonces, en esta edad antigua, básicamente, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que existe? Entonces, en la edad antigua, vamos a mencionar algunas características generales, ¿vale? En ese periodo, que está datado allí entre paréntesis, ¿qué es lo que ocurre en el mundo, en el universo? Porque estamos hablando de esa historia universal, de la historia del mundo. En este periodo, primero vamos a tener el desarrollo de las civilizaciones, la aparición de las primeras civilizaciones, ¿ok? El término civilizaciones se usa para hablar de poblaciones, para hablar de centros urbanos en los cuales existen unas estructuras sociales más complejas, más elaboradas. Y además de esto, para hacer referencia a que es un grupo social, ¿cierto? En donde la parte, la dimensión cultural es muy fuerte ya, donde hay claramente definida una forma de escritura, donde hay claramente definida, ya un momento, donde hay claramente definida toda una estructura de religiosidad, ¿ok? Donde hay una forma, donde hay unas prácticas ya establecidas. El término de civilización hace referencia a desarrollos, a progresos muy grandes, muy significativos, en la dimensión cultural y en la dimensión política, lo que tiene que ver con la organización política y lo que tiene que ver con el quehacer del hombre. Es decir, cuando hay más vestigios culturales, ya culturalmente empezaron a tener muchos más rasgos que los diferenciaban de otros pueblos, ¿ok? Entonces, ese término civilización se usa para hablar de aquellos grupos humanos que fueron mucho más complejos, muchas sociedades mucho más grandes, mucho más avanzadas, en su momento, comparadas con los progresos de esa época y de otros grupos, ¿ok? Entonces, existían muchas poblaciones. Nosotros vimos que en esa transición entre la prehistoria y la historia, es decir, entre el neolítico hacia la edad antigua, hay unas aldeas, unas poblaciones que se empezaron a formar en las riberas de los ríos, y esas poblaciones empiezan a crecer, a organizarse, y aquellas que se organizan y se vuelven mucho más complejas, mucho más completas en su estructura social, son las que se consideran civilizaciones. Es decir, en la edad antigua existieron muchos pueblos, muchos grupos humanos, y algunos de esos eran considerados civilizaciones. ¿Por qué? Por sus avances, por su estructura política, su estructura cultural, su organización económica, es eso lo que hace que se consideren civilizaciones. Entonces, en la edad antigua, pues, siempre, pues, nos enfocamos en estos grupos que dieron ese paso hacia lo que se conoce como las civilizaciones de la edad antigua, ¿no? Estamos hablando solamente de las de esta época. No quiere decir que hayan sido las únicas que existieron, los únicos grupos humanos, no, existieron muchos otros grupos humanos, pero estos fueron los más importantes, ¿ya? Bueno, estas civilizaciones, para lo que es Europa, lo que es hoy en día el Medio Oriente también, y incluso también el Oriente, aunque no se habla mucho de ellos, pero las vamos a mencionar, ¿cuáles fueron las más importantes? En el mundo occidental, en el mundo occidental, en lo que es hoy en día Europa, ¿cuáles fueron las principales civilizaciones? La antigua Grecia, la antigua Roma, ¿ok? En el mundo occidental. En la parte del Medio Oriente tenemos las civilizaciones de Mesopotamia, del Valle de Mesopotamia, ¿ok? Y en el mundo oriental tenemos la antigua China y la antigua India. Siempre hay que hacer esta salvedad de antigua, ¿no? Antigua Grecia, antigua Roma, antigua China, antigua... ¿Por qué? Porque, pues hoy en día existe Roma, existe Grecia, existe China, existe la India, y eso que existe hoy en día, pues, no se asemeja casi que nada a lo que fueron en esta época estos lugares de los que hablamos. Por eso hay que hacer la salvedad de antigua, ¿ok? Porque estamos hablando de cuándo se convirtieron en civilizaciones de este periodo. Eran completamente distintos. Por ejemplo, Grecia era un estado muy fuerte, muy poderoso, y pues ustedes ven que hoy en día Grecia es un país muy pequeño que no tiene esa importancia, esa relevancia en el ámbito universal. Pero en ese momento sí lo fue, porque era mucho más amplio, mucho más grande, porque representaba otro tipo de cosas, muy distinto a lo que es hoy. Entonces, por eso la salvedad de antigua. Es decir, cuando me hablan de antigua Grecia, me están hablando de esa Grecia grande de la época antigua. Bueno, en estas civilizaciones ustedes van a ver unas características ya más particulares, es decir, aquí ya uno tiene que entrar a ver cada una. No podemos hacer una generalización como lo hacíamos en el periodo de la prehistoria, de hablar de rasgos generales, porque aquí como ya hay civilizaciones, cada una empieza a ser diferente en comparación con las otras. Bueno, además de eso, ¿qué otras características importantes tiene la Edad Antigua? Muy importante. La Edad Antigua es una época en la que la vida se centra en las ciudades, ¿ok? Centros urbanos, centros poblados, ¿no? Pequeños núcleos urbanos muy poblados, densamente poblados, y en donde se concentra todo la organización política, desde donde se designa toda la administración económica, en fin. Entonces, cuando yo hablo de ciudades, pues solamente, obviamente me refiero a las ciudades, pues, de esta época antigua, no me refiero, pues, a ciudades similares a las que existen hoy en día, no, las ciudades de la época, los centros urbanos de la época, que casi siempre, pues, se terminaron realizando casi que en fortalezas, ¿no? Edificaciones en fortalezas encerradas, muy delimitadas. Ok, entonces, ¿cuáles son las principales características de esa Edad Antigua? Primero, la vida es urbana. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, miren, para entender las transiciones entre estas tres edades, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, es fundamental tener en cuenta sus características generales. ¿Por qué? Porque, lo voy a explicar desde ahora para que me entiendan por qué hay que prestarle atención a las características generales. Porque en la Edad Antigua existieron unas condiciones generales. Esas condiciones generales, en la Edad Media, cambian, se modifican, y hay como un retroceso. Es decir, a pesar de que pasaron los años, ¿cierto?, de que íbamos avanzando en los años, las características generales, las formas en las que se vivió en la Edad Media, muestran que todos los avances que se habían logrado en la Edad Antigua como que se pierden, como que hay un retroceso, ¿ya? Y luego, en la Edad Moderna, se retorna nuevamente a esos avances de la Edad Antigua. Por eso es que la Edad Moderna comienza con el renacimiento, el renacer. Porque el mundo iba a renacer de ese periodo oscuro que fue la Edad Media en el cual se borraron todos los progresos de la Edad Antigua. ¿Ok? Entonces, características generales de la Edad Antigua. Primero, la vida es urbana, la vida se concentra en los centros urbanos, centros densamente poblados, es decir, donde hay muchas personas concentradas en un mismo espacio. Además de eso, son sociedades comerciales, agrícolas y comerciales. Se cultiva, pero no es un cultivo para autosustento, simplemente para el grupo que cultiva, sino que es una agricultura también para el comercio, para el intercambio entre una ciudad y otra, entre una civilización y otra. Las relaciones comerciales existen. Entonces, ahí llevamos vida urbana, comercio, ya comercio. Otro elemento importante, existe el antropocentrismo. Hay una fuerte tendencia del antropocentrismo, sobre todo en la Antigua Grecia. El antropocentrismo, antropocentro, es decir, el centro es el antropo, o sea, el hombre. El antropocentrismo hace referencia a que el centro del discurso, el centro del pensamiento, el centro de ese quehacer del hombre, es el mismo hombre. ¿Ya? El antropocentrismo. La forma de pensar entendía que el centro de todo el universo era el hombre, era el mismo ser humano. Entonces, él era el centro del mundo y él era el que tenía que hacer cosas para sí mismo. Muy distinto al teocentrismo, que es el que sigue en la Edad Media, cuando Dios se convierte en el centro de todo, cuando es la religión el centro de todo y ya no es el hombre el centro del universo, sino que es Dios y todo gira en torno a Dios si hay que hacer lo que ordena la iglesia, lo que ordena la estructura religiosa de la civilización, perdón, de los reinos. Entonces, es por esa diferenciación, ¿no? Entonces, el antropocentrismo, que existió en la Edad Antigua, hace referencia a que el hombre era considerado el centro del universo. Los progresos, el hombre, ¿cierto? los avances para el hombre, todo era servible, pero para el hombre, ¿ya? Entonces, la agricultura, todo esto para el hombre, la ciudad tenía que acondicionarse para el hombre, el pensamiento, el discurso, enfocado en el hombre, en entender al hombre, en estudiar al hombre, eso es antropocentrismo. Y esa es la tendencia que existió en la Edad Antigua, sobre todo en la Antigua Grecia. A pesar de que existe una estructura, una religiosidad, esta religiosidad se manifiesta a partir del politeísmo, es decir, de la creencia en varios dioses, poli, ¿cierto? teísmo. Entonces, existe la convicción, ¿no? de la creencia en la existencia de varios dioses, no un monoteísmo como es el cristianismo que cree en un solo dios. Entonces, en la Edad Antigua existió comercio, existió vida urbana, vida enfocada en las ciudades, existió antropocentrismo, pensamiento, discurso, progresos, todos para el hombre, para facilitar la vida al hombre, y además de eso existió el politeísmo, la convicción, la creencia, en varios dioses, en la existencia de dioses, ¿ya? Se hablaba de dioses, no de un dios. Entonces, estas son las características generales de la Edad Antigua. Además de eso, pues es una época en donde hay un avance muy significativo en la ciencia, en la escritura, en las matemáticas, ¿ya? donde se terminaron de edificar y de construir templos, casi siempre, en reverencia al hombre, ¿ya? Y a los dioses mismos y al hombre. Y además de esto, en esa Edad Antigua, existieron relaciones comerciales, a pesar de que hay guerras, ¿cierto? Es una época de muchas guerras entre un pueblo y otro, entre una civilización y otra, y en donde las grandes civilizaciones terminaban por conquistar a los pequeños pueblos para esclavizarlos, ¿no? Para ponerlos a trabajar, para que les sirvieran a ellos. Por eso es que finalmente en Roma, una civilización muy grande, se terminó convirtiendo en un imperio que sometió casi todo lo que es hoy en día Europa Occidental y parte del norte de África. El imperio romano terminó siendo casi toda Europa y el norte de África, ¿ya? Porque fue un estado tan fuerte que terminó sometiendo a casi todas las demás civilizaciones o demás pueblos, ¿ya? Por una u otra razón, por alianzas o por dominio militar, el imperio romano terminó sometiendo a casi toda Europa. Bueno, entonces, ahí tenemos las características generales, politeísmo, comercio, antropocentrismo, tenemos edificaciones, tenemos progresos, en cuanto a la ciencia, el conocimiento enfocado en el hombre, entonces, ahí tenemos unas prácticas de vida que demuestran que las civilizaciones, el mundo, ha dado pasos significativos en cuanto a progresos y por eso es que se les llama civilizaciones, ¿ok? por su organización, por sus estructuras sociales. A ver, con respecto a la antigua China, perdón, la antigua Grecia, ¿no? Si nosotros estamos en el mundo occidental, tenemos que enfocarnos allí, en nuestro ancestro más remoto, que es la antigua Grecia. La antigua Grecia es la principal influenciadora de lo que es hoy en día el mundo occidental. Lo que somos hoy en día, nosotros, los que pertenecemos al mundo occidental, al pensamiento occidental, estamos condicionados por lo que fue en esa época antigua Grecia. O sea, si nosotros queremos entender cómo éramos nosotros en la edad antigua, cómo era nuestro pensamiento, nuestro discurso, nuestras formas de hacer y de ser, pues hay que remitirse a lo que fue Grecia, la Grecia antigua, ¿ok? Esa es la principal influenciadora de nuestra cultura, porque de ahí tomamos los sistemas políticos, porque de ahí tomamos la convicción o la concepción que tenemos de lo cultural, de las artes, de la literatura, de los principales filósofos que estudiamos, son los de allí, los de la antigua Grecia. Las instituciones que existen hoy en día existieron de manera prematura inicialmente allí, en la antigua Grecia, ¿ya? La creación de un senado, de una república, esas cosas que hoy en día existen adaptadas al mundo contemporáneo, es decir, al mundo de la modernidad, en este momento existieron, pues con otras características, pero son instituciones que nacieron allá en la antigua Grecia, es decir, lo que somos hoy en día inicialmente surgió de la antigua Grecia, ¿ya? Esa historia de Grecia, pues se divide en épocas, la época misénica, oscura, arcaica, clásica y helenística, ¿no? Hay unos periodos de esa, de unas épocas de esa historia de Grecia, pero pues nosotros vamos a mirar simplemente los rasgos generales. La antigua Grecia se construyó, su organización política fue a partir de ciudades-estado, ¿ya? Es decir, Grecia no era un estado unificado, no era un territorio delimitado en decir todo esto es Grecia, no, sino que Grecia estaba en una región, una región que se llamaba el Ade, por eso se le conocían, se autodenominaban como los helenos y en esa región de el Ade habían unos pueblos griegos y otros pueblos que no eran griegos, ¿ya? Entonces, no era un estado unificado, sino que eran ciudades-estados que compartían unos rasgos y unas características y a pesar de que tenían de vecinos a otros pueblos que no eran griegos, pues habían unas ciudades que sí eran griegas, ¿por qué? Porque compartían tres elementos fundamentales, la lengua, la religión y la cultura. ¿Cierto? Entonces, estos tres elementos compartían los mismos dioses, compartían el griego, compartían esa misma forma de entender la cultura enfocada en el hombre, por eso es que hay esculturas de hombres desnudos, esa importancia que se le dio al pensamiento, a la filosofía, a las matemáticas, que esa cultura griega entonces hacía que algunas ciudades fueran griegas y otras no. Entonces, por eso Grecia no fue un estado unificado, sino que fue un estado conformado por ciudades-estado, ciudades, ciertos centros urbanos, pero que cada uno de esos centros urbanos tenía su propia administración, eran autónomas, independientes, pero eran ciudades hermanas porque compartían esos rasgos que ya les mencioné. Las principales ciudades pues fueron Atenas y Esparta, ¿cierto? Una en donde la vida intelectual, la educación tenía mucho más importancia en Atenas y otra en donde era la vida militar, la preparación militar, donde lo más, donde lo que, donde la reputación estaba condicionada por eso, ¿no? Por el estatus militar, mientras que en Atenas era casi que por el estatus, por el reconocimiento y por su formación, por su educación. Entonces, esas fueron las principales ciudades-estado, no fueron un estado unificado. la antigua Grecia terminó siendo luego parte de lo que en su momento fue el Imperio Romano, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí están escuchando? Sí, profe, va bien, se escucha bien. Ok. Sí, profe. Vale, listo, gracias. Ok, entonces. Proje, estamos bien. Bueno, bueno, señor, entonces, en la antigua Grecia teníamos a las polis o ciudades-estado, ¿ok? Esa antigua Grecia, pues, terminó sometida por lo que luego fue el Imperio Romano, terminó siendo parte del Imperio Romano, es decir, que Roma casi que absorbió esa herencia griega, política, sobre todo, ahí, las copió de lo que fue la antigua Grecia. Bueno, en la historia romana, la historia romana se divide en la época de monarquía, república e imperio, es decir, no siempre Roma fue un imperio, inicialmente fue una monarquía, tenía unos sistemas en donde existían unos patricios, y luego fue una república, en esa época de la república, es importante estudiarla, ¿por qué? Porque allí es donde aparecen unas instituciones que son instituciones adaptadas de los sistemas políticos griegos, ¿no? Es casi que una mezcla entre lo griego y lo romano, pero sobre todo son una representación de lo griego. Entonces, en la época de la república romana se creó un senado, se crearon unos tribunales del pueblo y se crearon unos cónsules. Miren que eso es una república. ¿Qué es una república? La separación del poder. Esencialmente, esa es la gran diferencia entre una república y una monarquía o un imperio. ¿Qué es una república? Sencillo, es una forma de estado, es una forma de organización en donde el poder se separa, se divide, donde las funciones no le corresponden todas a una misma institución o a una sola persona, a una misma familia, no, sino que se divide, ¿ya? Y hay distintos individuos dentro de esas instituciones que son los que administran y ejercen ese poder. Pero entonces el poder recae en el mismo estado, ¿ya? En esa organización, distinto a una monarquía en donde casi siempre los monarcas se autoproclamaban como tal, como mediadores entre los dioses y el hombre y bueno, hay todo un discurso religioso que legitima ese poder y el hecho de que esa familia siempre sea la que tenga el poder y esa poder se va relegando a través de una asociación dinástica, es decir, de una generación a otra, pero siempre en la misma familia, siempre en el mismo grupo, se concentra en el mismo grupo. Bueno, ahora, en esta época de la Grecia, en la época de la República, entonces, se empiezan a ver también unos elementos muy disientes de lo que es en sí la cultura occidental, porque la Grecia antigua terminó convirtiéndose en un imperio precisamente por la corrupción de esas instituciones que se fundaron en la época de la República, es decir, desde la edad antigua, allá en nuestros ancestros más lejanos, las instituciones romanas y posteriormente las instituciones griegas y posteriormente las romanas que adaptaron lo griego, entonces, ahí tenemos nuestros vestigios de lo que somos hoy en día, entonces, las instituciones romanas que se habían creado para evitar la concentración de poder, para evitar las tiranías, pues terminaron teniendo una muy mala reputación, terminaron siendo muy desprestigiadas por el mismo accionar de quienes estaban en esas instituciones, por la corrupción de muchos patricios, que eran los personajes importantes, privilegiados, por esa razón, los romanos deciden nuevamente volver a la monarquía, es decir, a que existiera un mismo, una sola persona, una sola familia que concentrara el poder, pero en algún momento un monarca de estos, ¿no?, se va a autoproclamar como emperador, Octavio Augusto, el primer emperador de los romanos, se va a autoproclamar como emperador y va a obligar a que todos los romanos le rindan fidelidad, le sean fiel a él y a su familia, se va a autoproclamar como emperador, ¿ya?, a ver, varios elementos, es dentro de este imperio romano que nace el cristianismo, si ustedes ven, miren que la época va a 3500 antes de Cristo, 476 después de Cristo, ¿eso qué quiere decir?, que es aquí en donde pasamos del antes al después de Cristo, ¿y eso qué significa?, que apareció el cristianismo, que apareció la religión cristiana, que condiciona toda la época antigua, de tal forma que marcan la sucesión de los años, la cronología de los años, y además de eso, pues el cristianismo hasta hoy en día es la religión más importante del mundo occidental, y el mundo occidental es casi que sinónimo de cristianismo, entonces este cristianismo aparece allí en la edad antigua y aparece dentro del imperio romano, cristianismo nació dentro del imperio romano, cuando yo hablo de cristianismo me refiero a todas las corrientes y iglesias vertientes cristianas seguidoras de Jesucristo, ¿ok?, no me refiero a lo que entendemos hoy en día como cristianos que entiendo que es como referirse a unas iglesias específicamente, no, de hecho, la primera iglesia cristiana y casi que la única por mucho tiempo fue la iglesia católica, ¿cierto?, esa es la primera iglesia cristiana y fue la iglesia que fundaron los seguidores de Jesús, o sea, los que fundaron la iglesia de Jesús, ¿cierto?, esa primera iglesia fue la iglesia católica, entonces esa fue la primera iglesia cristiana, entonces cuando hablamos de cristianismo en la edad antigua siempre estamos, es casi que hacer un sinónimo de iglesia católica, ¿ya?, de papa, vaticano, en fin, entonces, esa iglesia que cuando yo hablo de cristianismo en esta época en la edad antigua estoy hablando de la iglesia católica, ¿ok?, entonces, ese cristianismo apareció en algún momento en el que estaba precisamente Octavio Augusto como emperador, ¿vale?, a ver, ¿cómo aparece el cristianismo?, miren, el cristianismo es una religión judío-cristiana, es una de las religiones judío-cristianas, ¿eso qué quiere decir?, que tiene su raíz, su nacer, ¿cierto?, su etimología principal, viene del judaísmo, es decir, es una especie de corriente judía, a ver, los judíos, los semitas, eran uno de los tantos pueblos que estaban sometidos por los romanos, ¿cierto?, eran uno de los tantos pueblos sometidos por los romanos, los judíos, estos judíos tenían una forma de entender la religión monoteísta, es decir, que para ellos existía un solo dios y ellos estaban esperando la venida del hijo de Dios, ¿cierto?, de su mesías, para los romanos, ¿cierto?, que eran los que tenían sometidos, los que le cobraban impuestos a los judíos, en fin, para ellos, pues, los judíos representaban un problema, ¿por qué?, porque los judíos, pues, justificándose, ¿cierto?, o argumentando a partir de su religión, de su forma monoteísta de entender el mundo, entonces, no pagaban impuestos, se negaban a obedecer la autoridad del emperador, es decir, que eran casi que unos revolucionarios y representaban un problema para el imperio romano, siempre fueron un obstáculo muy grande para el imperio romano, porque además los romanos eran politeístas, ellos respetaban que los pueblos tuvieran sus propias religiones, sus propias manifestaciones, sus propios dioses, siempre y cuando veneraran y respetaran a los dioses romanos, cosas, cosas que no hacían los judíos y por eso eran un obstáculo y un problema para los romanos. Dentro de esos judíos, entonces, es que, pues, ya era muy frecuente y muy común que apareciera un mesías, alguien que decía que era el hijo de Dios y algunos lo seguían por un tiempo, luego dejaban de seguirlo, bueno, pero esto era muy recurrente, muy frecuente. En algún momento va a aparecer un mesías que es Jesucristo, cierto, que va a decir que es el hijo de Dios dentro del pueblo judío y finalmente algunos judíos lo siguieron, ya, esos judíos que siguieron a Jesucristo, que creyeron en Jesucristo, son los que hoy en día denominamos cristianos, ya, lo que representa hoy en día el mundo cristiano, ¿qué es? La mayoría, entonces, ¿qué es esto en sí del cristianismo? El cristianismo es una facción judía, es decir, un grupo de judíos que creyeron en Jesucristo como la otra mayoría de judíos no creyeron en Jesucristo, esos que creyeron en Jesucristo decidieron fundar una iglesia porque ellos creían que ese era el hijo de Dios y de esa forma es que nace la iglesia cristiana como una facción del judaísmo, una facción del judaísmo que rápidamente creció y hoy en día pues ya vemos que representa muchos más en cuanto a a seguidores, a fieles de lo que es el judaísmo porque hoy en día existen muchísimos más cristianos que judíos, entonces, el cristianismo nace como una facción judía, ¿ok? Y pues, vemos que marca en sí todo el destino de nuestra historia, ya lo vamos a ver porque a partir de ese momento ustedes van a ver cómo el cristianismo siempre está presente y cómo determina muchísimo la lógica y el desarrollo de la historia, la configuración de la historia. Ok, entonces, se fundó la iglesia de Jesucristo pues de unos judíos que la crearon, la fundaron, entonces, dentro de ese imperio romano los cristianos que van a empezar a crecer, el cristianismo que va a empezar a crecer y rápidamente va a ser la mayoría de la religión del imperio, ¿no? Estos cristianos serán perseguidos, ¿ya? perseguidos, ¿por qué? Porque su convicción religiosa les impedía servir, rendir fidelidad al poder romano, ya porque el monoteísmo de ellos no concordaba con el politeísmo ni con la forma política que tenían adaptada a los romanos, ellos se negaban a obedecer a los romanos por su convicción religiosa. Entonces, rápidamente ellos empezaron a ser perseguidos en la época de Nerón, fue una época de muchas perturbaciones donde se generaban muchísimos incendios, donde cualquier cosa que pasaba se las sacaban a los cristianos, donde muchos cristianos efectivamente sí lo hacían, realizaban incendios en las ciudades y buscaban de alguna u otra forma liberarse de esa subordinación en la que estaban de ese control y de ese dominio romano, porque ellos estaban controlados por los romanos. En algún momento va a llegar un emperador que es cristiano, que fue Constantino. Entonces, Constantino fue el emperador que hizo que la religión católica, es decir, la cristiana, porque era la única iglesia cristiana hasta ese momento, la católica, se convirtiera en la religión oficial del imperio romano. Entonces, gracias a Constantino, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio romano. ¿Y qué era el imperio romano? El imperio romano era toda Europa y norte de África. Por eso, toda Europa y ese norte de África se va a convertir al cristianismo. Entonces, desde ese momento, el cristianismo se convierte en la religión oficial del mundo occidental, desde el momento en el que se convierte en la religión oficial del imperio romano. ¿Por qué? Porque el imperio romano era casi toda Europa, parte del Medio Oriente, parte del norte de África, entonces, todo eso ahora se había convertido al cristianismo. ¿Ok? De esa forma, entonces, se convierte en la religión oficial del mundo occidental, desde ese momento. ¿Hasta cuándo se extiende la Edad Antigua? Hasta la caída del imperio romano. Se los mencioné en la primera clase. ¿Cómo es que se cae este imperio romano? ¿Cómo desaparece este imperio romano? El imperio romano va a llegar a un momento en el que... A ver, Constantino fue un jefe militar, se autoproclamó como emperador, jefe militar, pero a través como de un golpe de estado, lo que se conoce como de un apoyo de una facción del ejército, se convierte en un jefe militar que llega al poder gracias al ejército. Esto hace que otros ejércitos, perdón, que otros jefes militares quieran hacer lo mismo que hizo Constantino, entonces van a empezar a tratar, van a tratar de reunir sus propios ejércitos, sus ejércitos regionales y van a tratar de tomarse el poder del imperio romano. Entonces va a haber como una fragmentación y una división del imperio romano y una inestabilidad política del imperio romano. Esa inestabilidad política hace que en el año 380, Teodosio, un emperador lo divida entre imperio romano de oriente e imperio romano de occidente. ¿Para qué lo divide? Para entregarle una parte a cada uno de sus hijos, ¿cierto? Y de esta forma se evita que sus hijos entren en conflicto, en enfrentamiento, en guerra por el poder dentro del imperio. Entonces el que hace, él lo divide, ¿cierto? Entonces hay primero una división del imperio romano, ¿ok? En el 380 el imperio romano se divide, ¿ok? Primero hay una división. Por eso, en el 476, ustedes bien, lo vimos en la línea de tiempo, dijimos que va, la antigua va hasta la caída del imperio romano de occidente. Como existía imperio romano de oriente e imperio romano de occidente, la parte del imperio que cayó en el 476 fue el imperio romano de occidente. El de oriente siguió existiendo, ¿cierto? Hasta 1453, casi mil años más, ¿ya? Siguió existiendo. Entonces, ¿hasta cuándo llega la edad antigua? Hasta la caída del imperio romano de occidente. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué desapareció ese imperio romano de occidente? Ok, el imperio romano de occidente terminó, terminó siendo invadido derrotado por los germanos, las tribus germánicas. Yo les dije que a pesar de que existían grandes civilizaciones, habían otros pueblos, ¿cierto? Otras culturas que no tenían esa forma de organización así bien edificada, pero que existían muchísimos pueblos. Unos, algunos de esos pueblos eran germánicas, había muchos tipos de tribus germánicas. todas esas tribus germánicas siempre habían representado una amenaza para el imperio romano. El imperio romano era una fortaleza que estaba, tenía unas murallas, ¿cierto? Todo estaba rodeado y estaba protegido casi que por una delimitación territorial y esas tribus germánicas estaban por fuera de esas murallas y casi siempre habían representado una amenaza. En algún momento existe otro pueblo que son los unos, que era un pueblo con una tendencia oriental, venían de oriente y representaban una amenaza para el imperio romano de occidente. Además que este pueblo era un pueblo muy sangriento, ¿no? Por eso los romanos deciden aliarse con los germanos para derrotar a los unos. Después de que derrotan a los unos, los romanos traicionan a los germánicos, se olvidan de los acuerdos, de los pactos que habían hecho con los germanos y por eso las tribus germánicas invaden el imperio romano de occidente y desde ese momento el imperio romano de occidente se empieza a fragmentar, a dividir porque va a sufrir de estas invasiones de tribus germánicas que son las que finalmente se van a terminar de imponer allí en la Europa occidental, en el imperio romano de occidente. Hasta ese momento es que entonces dura la edad antigua. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa, hasta que esa homogeneidad política es rota por la invasión y la presencia de las tribus germánicas, porque desde que las tribus germánicas se asientan ahí en el imperio romano de occidente, pues, todo va a ser muy distinto, porque las tribus germánicas finalmente se impusieron, doblegaron y dominaron a esa parte del imperio romano de occidente. La doblegaron y la dominaron tanto que precisamente, según los historiadores, desde que esos germánicos se invadieron en el imperio romano de occidente, hasta ahí llegó la edad antigua. Cambiaron tanto las cosas, cambió tanto la estructura social, política, económica, que para ellos hasta ahí llegó la edad antigua. Y ahí comenzó otra época porque el mundo fue totalmente distinto, otra época que es la edad media. Bueno, entonces, esta edad media suele dividirse estos cien años, perdón, estos casi mil años también, estos, no, perdón, la edad media va desde el 476 siglo XV, en siglo V hasta 1453, siglo XV. Estos casi 500 años van a representar una transición muy importante en Europa y por eso suele dividirse en alta edad media, plena edad media y baja edad media. O sea, para entender todo lo que pasó en la edad media, nosotros fijémonos en la alta, se le dice plena para no decir media edad media, sino que se le dice alta edad media, plena edad media y baja edad media. O sea, cuando está empezando la alta, cuando se consolida en la plena edad media y cuando empieza a desaparecer en la baja edad media. En esa alta edad media, cuando recién está empezando la edad media, entonces, ¿qué teníamos? ¿En qué había terminado la edad antigua? En que las tribus germánicas invadieron el Imperio Romano de Occidente, acabaron con lo que había sido el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Entonces, esa unidad, esa estabilidad representada por un emperador, por una figura que concentraba el poder, pues se va a perder. El Imperio va a empezar a fragmentarse y estas tribus germánicas van a empezar a formar sus reinos. Es decir, ellas invaden el Imperio Romano de Occidente, pero inmediatamente van a entrar en guerra. Es decir, va a haber una época de caos y de guerras porque se empiezan a tratar de establecer unas delimitaciones. Cada tribu germánica va a empezar a querer tener su propia tierra, su propia, sí, su propia división para fundarse allí, para asentarse allí. Entonces, lo que antes era una unidad representada en el Imperio Romano de Occidente va a ser rota por estas disputas y esas guerras de las tribus germánicas que van a empezar a formar reinos, van a empezar a fragmentar y a dividir eso que antes era llamado un todo, un Imperio Romano de Occidente. pero esa fragmentación del Imperio Romano de Occidente marcada por estas tribus germánicas va a terminar siendo como un sincretismo, una mezcla entre lo germano, la cultura germánica y lo cristiano, los romanos. Por eso, en esa parte del Imperio Romano de Occidente se terminan de fundar unos reinos, unas tribus, es una mezcolanza allí entre lo germano, lo romano y lo cristiano. Entonces, allí hay una mezcla de todo esto, cristiano, romano y además esto germano y finalmente ahí se terminan de fundar unos reinos germanos, romanos, cristianos. Es una mezcolanza allí. En esta época en la que se están terminando de formar estos reinos, entonces, estas tribus pues terminaron siendo también cristianas. Entonces, fueron reinos germánicos, pero reinos germánicos cristianos, ¿ya? Entonces, allí ya va a existir esa importancia, esa grandeza de la cultura romana, sino que hay unas tribus germánicas que se van a imponer, que van a fundar sus propios reinos, pero además de eso, tienen mucha influencia cristiana porque se van a convertir en tribus cristianas. Esa transición nace de esas tribus pues fue un proceso también largo donde apareció Carlomagno que trató de volver a crear un imperio, pero todo eso fracasó. Finalmente allí se impusieron unos reinos germánicos. Entonces, durante la Edad Media ¿qué existió en la Europa Occidental? Reinos germánicos. Ya no existió imperio romano, sino que existieron reinos germánicos. Por eso, miren, en la Edad Antigua que había, habían imperios. En la Edad Media ya no está ese imperio romano de Occidente, sino que hay unos reinos germánicos. ¿Ok? Mientras que siguió existiendo el imperio romano de Oriente. ¿Se acuerdan que cuando se dividió yo les dije que el otro había existido hasta 1453, que incluso es el que marca el fin de la Edad Media si lo miramos allí? Entonces, ¿qué hay en Europa en la Edad Media? ¿Qué existió en Europa en la Edad Media? En ese mundo occidental en la Edad Media. Sencillo, en una parte que era la Europa Occidental en la que en algún momento fue el imperio romano de Occidente, ahora existían reinos germánicos, cristianos. Y en la Europa Oriental y parte del Medio Oriente existía el imperio romano de Oriente que siguió existiendo hasta 1453. Cuando hablamos de la Edad Media nos referimos casi que exclusivamente a esa parte de los reinos germánicos, o sea, a la Europa de Occidente. Esa es la Europa en donde ocurrió de una forma plena lo que se conoce como la Edad Media. Entonces, esto fue lo que se vivió en la Alta Edad Media. En la Alta Edad Media hay una época de muchas guerras, de muchos conflictos, que finalmente terminan de configurar unos reinos germánicos, o sea, unos reinos de pueblos de cultura germánica, los francos, los anglos, los ajones, o sea, unos tribus germánicas que se van a sentar allí, que van a empezar a fundar unos reinos, pero son reinos cristianos. ¿Ok? Y en la parte oriental sigue existiendo el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Que tiene otra capital que es Constantinopla y allí hay un imperio, se conserva todavía un imperio. Cuando hablamos de esta Edad Media nos referimos a la Europa Occidental, la Europa de los reinos germánicos, no la Europa del Imperio Romano de Oriente. Entonces, en esos reinos germánicos es que ocurrió el feudalismo, plenamente el feudalismo, que ahorita lo vamos a ver. En esta Alta Edad Media también ocurrieron otros sucesos que tienen que ver con las cruzadas. Las cruzadas. A ver, algo que caracteriza al mundo en esta Edad Media es la aparición de otra religión monoteísta. Si bien en la Edad Antigua dentro del Imperio Romano apareció el cristianismo, que era una religión monoteísta, un solo Dios, ¿cierto? Y Jesucristo era el Hijo de Dios. Y bueno, esa creencia en el Dios de los cristianos, en la Edad Media aparece otra religión monoteísta, que es el islamismo, ¿cierto? En la Península Arábiga nace otra religión monoteísta a partir de un Mesías que es Mahoma, quien recibe un mensaje de un arcángel, ¿cierto? Que le revela el secreto de la verdadera religión, ¿cierto? Del verdadero Dios. Entonces, aparece Alá, ¿cierto? El Dios de los islámicos, de la cultura musulmana, el que predomina en la cultura musulmana, y es por esa razón que esta religión monoteísta, que es el islamismo, termina enfrentada con la religión monoteísta del mundo occidental, que es el cristianismo. Son dos religiones monoteístas, ¿eso qué quiere decir? Que creen en un Dios. Por lo tanto, para los cristianos, el Dios de los islámicos es falso. ¿Por qué? Porque solamente existe el Dios cristiano. Y viceversa. Para los islámicos, solo existe un Dios. Bueno, solo existe Alá, ¿cierto? Y Alá es el único Dios, y por lo tanto, el Dios de los cristianos es falso. ¿Ok? Y es falso. Por esa razón, déjame un segundo, espera que hay un ruido que está pasando a alguien por la calle con un anuncio. Entonces, por esa razón, estas dos religiones, la religión del mundo occidental, cristiana, y la religión del Medio Oriente, la que predomina en el Medio Oriente, que es la islámica, terminaron enfrentadas. No pudieron coexistir. Y es a eso lo que se conoce como las cruzadas. Las cruzadas fueron unas guerras religiosas lideradas por la iglesia católica, donde la iglesia católica quiso llevar la cruz, por eso se llama cruzadas, ¿cierto? Inicia una cruzada para llevar la cruz al resto del mundo, el símbolo del cristianismo, que es la cruz. Entonces, la iglesia cristiana, pues que también tenía unos intereses políticos muy importantes, ¿ya? Va a iniciar un enfrentamiento, ¿cierto? Contra el islamismo. Contra el islamismo. Le va a declarar la guerra al islamismo y va a atacar al islamismo para tratar de arrebatarle el control, las tierras y los espacios en los que el islamismo dominaba, controlaba. ¿Vale? De esa forma, entonces, ¿qué fueron las cruzadas? Las cruzadas fueron unas guerras religiosas iniciadas por la iglesia católica, iniciada por el Vaticano, con la finalidad de evitar que el islam llegara al mundo occidental, a su mundo. Entonces, el islam viene de Medio Oriente hacia Europa de Occidente y el cristianismo va desde Occidente hacia el resto del mundo, ¿ok? Entonces, son de religiones que van a encontrarse y que no pueden coexistir porque son monoteístas, hay un solo dios para ellas, distinto a si fueran politeístas como las de antes en donde coexistían los dioses. De esa forma, entonces, los reinos germánicos que fueron reinos cristianos, porque yo les dije que las tribus germánicas se convirtieron al cristianismo, estaban controladas por un rey, ¿cierto? Por un rey, un monarca y por el clero. El clero, todo lo que en sí representa la iglesia católica, sacerdotes, obispos, bueno, en fin. La iglesia, ¿cierto? La iglesia católica, todo el clero, tenía muchísimo poder dentro de los reinos germánicos. ¿Por qué? Porque eran reinos cristianos, reinos germánicos cristianos. Entonces, en esos reinos germánicos cristianos, los reyes, ¿cierto? Apoyaron económicamente y militarmente a la iglesia para que iniciara su cruzada y para que evitara que el islamismo permeara el mundo occidental. Es a eso lo que se conoce como las cruzadas. Esas cruzadas, pues en algún momento, los reyes van a desistir de ellas porque sienten que no tienen ningún fin, porque no se pudo evitar el ingreso del islam al mundo occidental, porque efectivamente el islam llegó hasta el mundo occidental, llegó hasta la propia España que está bien en la Europa occidental. Y de esa forma, entonces los reyes sienten que es una guerra desgastante. A lo largo de la historia vamos a ver cómo las guerras desgastan y representan un gasto militar, económico, humano, ¿ya? Un desgaste más bien, militar, económico, humano, que no tiene sentido. Por eso los reyes en algún momento van a dejar de patrocinar esa guerra y ya no les va a importar si el islam está o no en el mundo occidental. Ya no le van a seguir apoyando a la iglesia en esa cruzada. Entonces las cruzadas en últimas fueron unas guerras iniciadas por la iglesia católica para evitar el avance del islam, pero que fracasaron porque el islam llegó al mundo occidental y hoy en día en muchos lugares del mundo occidental incluso hasta aquí en Colombia en la parte de América existen islámicos y la finalidad era evitar que el islam llegara al mundo occidental. Bueno, luego de esto ¿qué configuración política y económica tuvieron esos reinos germánicos de la edad media? Estamos hablando de la plena edad media. El feudalismo. El feudalismo es el sistema político, es el sistema económico e incluso es el sistema social de la edad media. Configura la estructura política, la estructura económica y la estructura social de la edad media. Ese feudalismo es un modo de producción, es una forma de producir que está basado en la tierra, en la producción agrícola. ¿Qué representa la riqueza en la edad media? La tierra. ¿Qué es lo más importante en la edad media? La tierra, la tenencia de la tierra. ¿Ya? Por eso entonces la iglesia aliada con los reyes conquistaron muchas tierras. La iglesia con su discurso permitía que se fueran fundando reinos aliados al cristianismo. ¿Ya? Entonces por eso los reyes estaban muy de la mano con la iglesia porque era el discurso religioso el que les permitía tener el control político sobre un determinado espacio. De esa forma entonces ¿qué existió en la edad media? monoteísmo distinto a la edad antigua. ¿Cierto? En la edad media hay monoteísmo un solo dios. ¿Cuál es el dios del mundo occidental? El dios de los cristianos. Entonces la imposición del cristianismo como religión universal la imposición de un dios además de esto entonces está el monoteísmo que no puede coexistir con otros dioses ni con otras religiones. además de esto ¿qué vimos? Reinos y estos reinos generalmente van a ser rurales ¿ya? La vida retorna a las zonas rurales distinto a la edad antigua entonces miren en la edad antigua teníamos vida en las ciudades teníamos comercio teníamos politeísmo ¿ya? teníamos antropocentrismo ¿qué tenemos en la edad media? tenemos vida rural vida en el campo desaparición del comercio porque hay autoconsumo porque los feudos las células son estas feudos son células de autoconsumo que sirven para producir lo que va a sustentar la alimentación de ese espacio no hay comercio desaparece el comercio porque es una época de constantes guerras Europa se va a cerrar va a evitar que ingresen otras culturas otros pueblos hay muchas amenazas es una época de muchas guerras y de esa forma es que entonces se crean se terminan de consolidar fortalezas estos reinos estaban dentro de fortalezas y en esas fortalezas entonces existía un rey y existía todo un clero una estructura política representada por la iglesia que controlaban esos reinos ¿ya? y habían reinos aliados pero todos estos reinos evitaban que otras tribus no cristianas las permearan a los que llamaban bárbaros a los que llamaban herejes ateos entonces ese discurso religioso es muy fuerte en la edad media en la edad media retornamos al se funda el teocentrismo el centro del discurso es la religión o sea el discurso religioso Dios va a ser el centro de todo las decisiones políticas las decisiones económicas todas las decisiones se toman con base a lo que orienta la iglesia católica ¿ya? está muy condicionada a lo que la gente lee lo que la gente escribe lo que la gente dice por eso culturalmente hay mucha mucha dominación también del discurso católico por eso es una época totalmente teocentrista e historiográficamente se conoce como la época oscura es una época de oscuridad ¿por qué? porque el pensamiento se apagó todos esos progresos científicos todos esos avances en cuanto a estudiar al hombre comprender al hombre la filosofía las matemáticas todo esto de la época antigua desaparece en la edad media porque la iglesia ordena quemar esos libros esconder esos libros guardarlos porque básicamente considera que ese discurso de la ciencia va en contra de ella va en contra de su discurso y no permite que ella pueda dominar y controlar como lo quería hacer entonces en la edad media hay teocentrismo en la edad media hay monoteísmo en la edad media desaparece el comercio porque hay autoconsumo y en la edad media hay ruralización de la vida por eso ustedes ven que es todo lo contrario a lo que venía en la edad antigua entonces en la edad antigua hay una serie de progresos y esos progresos se empiezan a se empezamos se empieza como a retroceder historiográficamente se ve de esa forma bueno aquí venían unas ciudades pero aquí en la edad media la vida volvió a lo rural como que volvieron a la prehistoria prácticamente luego venía el comercio el intercambio desaparece queda sobre el autoconsumo venían las urbes las ciudades eso desaparece se ruraliza y los centros urbanos siguen existiendo pero son lugares muy pequeños muy inseguros porque es allí precisamente en donde van a llegar los pueblos invasores ya entonces no son lugares seguros y esto es lo que se conoce como el feudalismo entonces es un modo de producción y es un modo de organización política y de organización social estos feudos estos reinos que funcionan con el feudalismo entonces tienen a los reyes y a la iglesia ellos son los que controlan y son los dueños de la tierra ¿qué representa la riqueza? la tierra ¿quiénes son los dueños de la tierra? los reyes y la iglesia muchos campesinos entregan sus tierras a estos reyes para que les brinden protección para que les brinden protección porque es una época de muchas guerras y de mucha inseguridad y esa entrega de la tierra tiene mucho que ver con el discurso religioso porque como son reyes aliados con la iglesia ese discurso de la iglesia del cristianismo que en este momento es solamente la iglesia católica va a convencer fácilmente ¿no? a cambio de seguridad de paz espiritual entonces de que entreguen sus tierras que se conviertan en siervos ¿ya? la servidumbre que se conviertan en siervos de un rey ¿ya? entonces por eso tenemos un sistema en donde los reyes y la iglesia controlan todos los designios son los dueños de la tierra donde los campesinos poco a poco empiezan poco a poco empiezan a entregar sus tierras y dejan de ser campesinos y se convierten en siervos empiezan a servir ¿no? a un señor y además de eso tenemos una fragmentación política si bien existen unos reinos estos reinos ¿cómo funcionan? con las figuras de los nobles que son señores feudales el rey va a designar en cada feudo a un señor feudal y ese señor feudal es el que se va a encargar de controlar a esos a esa población que está dentro de ese espacio para que le produzca le genere riqueza le produzca alimentos y en últimas todo eso va a pasar a fortalecer a los reinos al rey y a la iglesia ¿ok? entonces esa es otra característica de la edad media la fragmentación política en la edad media a pesar de que habían reinos a pesar de que había un rey el poder efectivo el poder real en cada espacio lo tenía el señor feudal las personas dentro de un feudo no obedecían al rey sino que obedecían al señor feudal que era como una era como una figura media de poder ¿cierto? entre el nivel macro que era el rey eran como unos mediadores entre los siervos ¿no? se conocían como unos miren esta edad media es una época de señoríos entonces hay señores de distintos rangos de distintas categorías el rey obviamente es el señor de la máxima categoría pero hay otros señores de categorías medias que son los vasallos ¿no? ¿por qué? porque a su vez tienen que servirle y entregarle y rendirle rendirle cuentas al rey ¿no? pero son señores que tienen ciertos privilegios que se encargan de administrar los feudos en donde están los campesinos y en donde están los siervos la servidumbre entonces en esta época en la edad media existe la servidumbre existen los siervos no existen esclavos distinto a la edad antigua en donde se habían esclavos en la edad media que ocurrió en Europa existen los siervos los vasallos ¿no? los reyes el clero que es la iglesia y el rey pues tiene su ejército ¿no? y toma sus decisiones muy influenciado por la iglesia por todo el clero y ese es el feudalismo en sí ¿no? es una forma política económica social porque condiciona eso el sistema político hay un sistema político en donde hay una fragmentación del poder donde a pesar de que existe un solo reino esos reinos están administrados por señores feudales por figuras locales de importancia y los siervos obedecen en última a ese señor feudal que ese señor feudal a su vez se entiende con el rey y es el que le entrega cuentas al rey son como unos nobles unas figuras de cierta importancia que tienen ciertos privilegios y es un sistema social porque básicamente pues condiciona también la dimensión social ¿por qué? porque la mayoría de personas terminaron siendo siervos servían a un rey trabajaban para un rey viven en condiciones de hambre de mucha insalubridad donde muchas personas al final de la edad media van a morir por enfermedades por plagas y viven en condiciones muy deplorables pero pues tienen que servirle al rey a ese señor feudal y en últimas al rey porque además el discurso religioso los convence de esos porque ellos están para servirle al rey porque el rey es casi que la figura de Dios aquí en la tierra y hay todo un discurso religioso que legitima ese sistema social político y económico entonces ese 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 vínculo entre los siervos y los señores feudales se establecía con un juramento ¿no? en donde los campesinos juraban sobre la Biblia con la mediación de un sacerdote que ellos iban a servir para siempre a ese señor feudal que le iban a entregar su tierra y por eso entonces ya no son campesinos sino que se convierten en siervos entregan su tierra ahí van a tener protección van a vivir aparentemente bien entonces hay toda una estructura social condicionada por eso a ese juramento a ese ritual se le conoce como fidelidad ¿ya? bueno luego entonces llegaríamos a la baja edad media que es el momento en el cual la edad media esa estructura de la edad media esa estructura del feudalismo empieza como a desaparecer a perderse ¿de qué forma se perdió esa estructura de la edad media del feudalismo? empiezan a ocurrir una serie de sucesos ¿ya? ¿qué hechos marcan el fin de la edad media? primero la reactivación del comercio segundo la situación del campo el hambre las enfermedades y tercero la caída del imperio romano de oriente también bueno son muchos hechos miren son tan son tantos los hechos que empiezan a marcar el fin de la edad media que si ustedes ven ahí en el fin de la edad media yo les he puesto 1453 y 1492 se toman dos años incluso para algunos historiadores es el 53 para otros es el 92 para otros son los dos ¿por qué? porque la caída del imperio romano de oriente 1453 y el descubrimiento de América entre comillas 1492 fueron hechos que cambiaron ese sistema feudal que cambiaron esa forma de vida de la edad media ya es por esta razón entonces que se toman estos estos dos hechos históricos a ver al final de la edad media bueno en la edad media surgieron las universidades que se habían convertido en centros de pensamiento que estaban en esas pequeñas ciudades peligrosas porque ahí eran donde llegaban las invasiones a pesar de eso allí en las universidades existe una clase social que es la burguesía que tiene cierta autonomía que le representa cierta autonomía la burguesía es una clase social que nace en la edad media y es una clase social que para esta época representaría una especie de clase media una especie de personas que tienen cierta independencia económica y por lo tanto son un poco tienen un poco más de libertades ¿por qué? porque económicamente son más independientes la burguesía es una clase social que surge en los burgos de ahí viene su nombre los burgos eran ciudades pequeñas ciudades mercados que existían en las ciudades muy peligrosos pero en donde habían personas que a pesar de lo peligroso que eran habían decidido quedarse allí en estos lugares ok entonces ahí tenemos los burgos los comerciantes que están en estos burgos son los que van a fundar esta clase social que se conoce como la burguesía entonces la burguesía es una clase social que nació en la edad media y que poco a poco va a ir tomando tanta importancia va a ser tan fuerte y tan importante que en algún momento esa clase social esa burguesía esos comerciantes le quitan el poder tanto a los reyes como a la iglesia que hasta ahora eran los que tenían el poder eran los dueños de la tierra eran los que administraban los que controlaban entonces ¿por qué se acabó la edad media? primero porque la clase burguesa la burguesía empieza a tomar cierto protagonismo por la reactivación del comercio ¿por qué se reactivó el comercio? sencillo primero por la llegada de los europeos a América eso hace que se empiecen a empiece a haber comercio casi que ultramar ¿cierto? entre otro o entre una tierra un continente que está muchísimo más allá está más lejano ¿cierto? entonces ya no hay ni siquiera estamos hablando de comercio entre Europa sino entre continentes entonces hay un comercio a mayor escala además de eso la caída del imperio romano de oriente el imperio romano de oriente que había perdurado cayó ante los turcos el imperio turco otomano y esta barrera que había representado el imperio romano de oriente que desaparece pues ya no va a proteger a los a la Europa occidental de que la cultura de oriente los permee llegue ingrese el imperio romano de oriente había funcionado como una barrera que protegía la Europa occidental al no existir permite que fácilmente ese control no esa facilidad que tenía la Europa occidental para dominar los reyes la iglesia para controlar se pierda esa estabilidad política entonces con este encuentro de mundos nuevamente porque el mundo europeo occidental se había cerrado al cristianismo se había cerrado por completo entonces nuevamente las ideas orientales empiezan a permear el mundo occidental y además de esto se empieza todo eso que había estado prohibido oculto por la iglesia también empieza nuevamente a ser descubierto a redescubrirse se empieza a hablar de ideas y de cosas que habían ocurrido en la edad antigua y de cosas que la iglesia había ocultado y había evitado que la gente hablara y conociera porque pues iba en contra de su doctrina e iba en contra de su dominio político entonces ¿qué hechos marcaron el fin de la edad media? ya les dije la reactivación del comercio el crecimiento y la importancia de la burguesía como clase social el descubrimiento entre comillas de América ya la caída del imperio romano de oriente que había permitido una estabilidad política de Europa occidental y finalmente lo que pasó en el campo las malas cosechas las enfermedades que hicieron que murieran muchísimas personas que hicieron que el campo se convirtiera en un lugar inseguro nuevamente que generaron hambre que generaron muerte y por esta razón con la llegada de la peste negra la tuberculosis con las malas cosechas muchas personas van a buscar liberarse de ese vínculo de fidelidad que habían jurado hacia el señor feudal romper con ese vínculo y salir migrar hacia otros lugares porque el campo empieza a ser inseguro y nuevamente la ciudad en donde están los burgueses en una época de bonanza de crecimiento empiezan a convertirse en los centros los lugares en donde se concentra lo importante ya no es el campo sino que se empieza a reactivar la vida en las ciudades en las urbes y esos son los hechos que marcan el fin de la edad media bien bueno ¿cómo vamos hasta aquí? bien bien profe las características generales lo que yo les he puesto allí características generales tener claro que fueron las cruzadas el feudalismo el sistema político económico social y que hechos marcaron el fin de la edad media ¿han quedado claras las cosas? sí profe ahí vamos bueno vale gracias por responder ok profe ¿sí señor? sí señor por favor pero yo ya me no hágale hágale tranquilo lo que pasa es que no se le escucha muy bien si la puede escribir de pronto porque no pues no la no se le escucha muy bien su micrófono profe ¿ahí sí me escucha? sí ahora sí profe profe no no mire cuando habla no se escucha pues por lo menos yo no le alcanzo a escuchar yo creo que sería mejor que la escribiera ¿no? de pronto bueno eh a ver yo mire por aquí ¿los demás me escuchan bien? profe profe disculpe no 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 don Jorge yo creo que es mejor que escriba la pregunta porque la verdad no se le escucha nada cuando empieza a hablarse entre corta y no se escucha nada yo creo que es mejor que escriba la pregunta profe ¿ahí? sí señor bueno hasta ahora se escucha ¿por qué el apelativo profe ¿por qué el apelativo de patricio en los romanos? señor no no porque el apelativo de patricio en los romanos listo bueno en la edad antigua mira los patricios eran personajes importantes ¿cierto? digamos tenía mucho que ver con personas que dentro de la ciudad eran reconocidas por su trayectoria casi siempre eran personas de mucha edad ¿ya? entonces eran las personas con más experiencia más conocimientos ¿si me entiendes? eran personas de una gran reputación ¿ya? se les denominaba patricios a ellos por su conocimiento por su importancia dentro de la sociedad porque eran los que tenían el conocimiento ¿ya? entonces casi siempre que se tenía que tomar una decisión política entonces se recurría a ellos bueno vamos a los patricios a ver qué dicen entonces eran figuras de muchísima importancia de gran reputación en el caso de Esparta por ejemplo eran personajes que habían sido grandes líderes militares en el caso de Atenas eran personajes que tenían mucho conocimiento que eran muy estudiados de muchísima trayectoria política intelectual ¿ya? Jorge Jorge ¿si me escucha? bueno bueno supongo que sí sí profe sí profe lo escuché bien disculpe vale ok es que tenía un poquito como intercambio lo escuché bien gracias vale listo entonces y bueno y con respecto a la edad media sí lo importante es que nos quede claro lo que yo les mencioné lo que está ahí escrito características generales entender lo de las cruzadas lo del feudalismo y lo del fin de la edad media ¿ya? bueno entonces les estábamos hablando de los hechos que marcaron el fin de la edad media ¿cierto? y es allí viene ahí lo que yo les comenté al comienzo la importancia de entender las características generales de las tres edades que están allí edad media edad moderna y edad contemporánea entender entender estas características generales es lo que nos va a permitir entender realmente los procesos sociales como tal ¿por qué el renacimiento? ¿por qué se le llama renacer? ¿a qué fue lo que renació? ¿ya? entonces miren cuando estamos hablando del fin de la edad media que está protagonizada por nuevamente inestabilidad política por la reactivación del comercio por las enfermedades por el hambre las malas cosechas por la reactivación de las ciudades por el auge la importancia de la burguesía como clase social se consolida como clase social que además controla las universidades tiene mucha autonomía en las universidades que surgen en la edad media también entonces en la edad moderna lo que empieza uno a ver con estos sucesos es que como que vuelve a aparecer la época antigua es decir lo que pasó en la edad media empieza a desaparecer y aparentemente volvemos a ser como éramos en la edad antigua entonces se reactiva el comercio que existió en la edad antigua y que desapareció en la edad media se reactiva la vida en las ciudades que existió en la edad antigua y desapareció en la edad media se reactiva el antropocentrismo el pensamiento el discurso todo centrado en el hombre que existió en la edad antigua y desapareció en la edad media se reactiva el comercio ¿cierto? entonces todo lo que existió en la edad antigua que había desaparecido en la edad media en la época en la que todo fue el discurso religioso y todo se limitaba a eso eso era la causa consecuencia y razón de todo se limitaba simplemente a explicaciones y a un discurso religioso todo eso desaparece y como que se reactiva y hay un despertar del mundo por eso los historiadores a ese comienzo de la edad moderna le denominan el renacimiento y su nombre completo de hecho es renacimiento greco-romano o sea renacimiento de Grecia y Roma de lo que en su momento fue la antigua Grecia y la antigua Roma casi siempre se reduce el nombre a renacimiento ¿cierto? pero en sí se le denomina renacimiento greco-romano entonces ya con eso uno lo entiende mucho mejor ¿cierto? porque renació la antigua Grecia y la antigua Roma ¿eso qué quiere decir? que renacieron las prácticas políticas las prácticas intelectuales culturales de la antigua Roma económica si se quiere también y se empezó a borrar lo que inmediatamente acababa de suceder que era la edad media entonces es casi que un retomar lo más antiguo lo que estaba más atrás y borrar lo más reciente lo que había representado oscuridad intolerancia religiosa discurso religioso desaparición del pensamiento de la ciencia y limitar todo a Dios causa de todo Dios consecuencia de todo Dios discurso de todo Dios decisiones políticas por Dios y todo entregar la tierra por Dios todo era giraba en torno a eso entonces para los historiadores por eso la edad media representa una época oscura donde el mundo se apagó prácticamente y todo se limitó a una estructura religiosa condicionada por el discurso religioso muchas guerras sin mucha intolerancia religiosa bueno entonces con la edad moderna la época moderna que inicia con el renacer el renacimiento ya y yo se los pongo allí igualmente cierto desde 1453 o 92 si tomamos la caída del imperio humano de oriente o la llegada de los europeos a América hasta 1789 revolución francesa ese renacimiento entonces el renacimiento es un movimiento artístico y cultural miren a pesar de que hay un despertar casi que un se vuelve nuevamente a lo que había sido en la edad antigua a pesar de que es un despertar político cultural social intelectual en muchas cosas el renacimiento en sí es un movimiento artístico y cultural sobre todo artístico y cultural que retoma los preceptos del arte y de la cultura de Grecia y de Roma ok eso es en sí el renacimiento entonces el renacimiento fue un movimiento artístico cultural también fue político pero este renacimiento artístico y cultural ocurrió principalmente en Italia en las ciudades estado italiana en las ciudades italianas ya en esas ciudades italianas fue que ocurrió ese despertar donde nuevamente los libros ya todas las ideas que habían estado ocultas por la iglesia en la edad media reaparecen todos los libros que estaban censurados escondidos lo poco que se había logrado conservar porque muchos habían sido quemados desaparecidos empieza nuevamente a conocerse a estudiarse y empieza a convertirse en el patrón que configura el arte y la cultura en esta época entonces es un es una es una es una forma de entender la cultura basada y enfocada nuevamente en el hombre cierto preceptos e ideas discursos que hacen que el arte la cultura y la política se configure nuevamente en torno al antropocentrismo al hombre como centro de todo en ese sentido entonces lo que nosotros vemos en las esculturas en las pinturas en la música en todo el arte y la cultura que se genera en el renacimiento es que nuevamente el hombre va a ser el centro de todo lo que se trató de representar nosotros a pesar de que en el renacimiento el audio no se escucha estaba súper mala la señal ok vale entonces aparecen técnicas de perspectivas se desapareció a ver bueno no si internet si mejor dicho terrible aquí también me está fallando ahí ahí me escuchan si profe ya bueno creo que hubo un problema si profe volvió otra vez listo vale entonces con el en el renacimiento lo que tenemos empiezan a aparecer las técnicas de claro y oscuro para tratar de representar la vida humana de la mejor forma y y y y y Gracias. 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 ¡Hola! Gracias. X ii a ii Gracias. 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 Gracias.